El juego de ida como la vuelta, hay un justo vencedor, es lo que esperábamos. Por supuesto que durante los partidos hay momentos en los que no salen las cosas como se esperan. Anotó temprano Real España, tuvo esa reacción el Estelí con ese empate para complicar un poco la historia. Pero fueron más los momentos positivos que negativos. Y este equipo lo que espero yo es que vaya hacia arriba, que en su rendimiento siga mejorando. Tiene buenos futbolistas, tiene buenos jugadores y poco a poco esperamos más el mayor aporte de jugadores como Pedro Baez. Que al final se arriesgó el técnico haciendo ingresar a un jugador más de ataque que Chávez. Ayer hablamos de que tenía que ser atrevido porque estaba en juego la clasificación. Y pudo encontrar en momentos claves también los goles. Después del 2 a 1 tampoco el Estelí tuvo una reacción como para poner en aprietos. Así que me parece que esos accidentes que hubo previamente con Estelí, como lo que pasó con Motagua o como complicó a Maratón. Hoy Real España sí cumplió como esperaba, que fuese superior a un rival que ha crecido, que siguen mejorando. Que pueden, repito, tener algunos momentos, pero la calidad de Real España fue mejor. Y eso es importante para su club, como creo para nuestro fútbol. ¿Supo identificar los momentos, Fermán, el Real España, sobre todo en el segundo tiempo, para poder destrabar el empate? Sin duda. Es que la idea de, o más bien la propuesta que el Real España muestra hoy, es clara, ¿no? Tenía que salir a buscar al partido, a ser protagonista. Estaba en su casa, con su gente. ¿Por qué se complicó en algún momento? Se complican, realmente fueron pocos minutos en los que se complica, pero la clasificación nunca estuvo en riesgo. Porque dominaba el partido, porque estaba creando las oportunidades para anotar, no estaban siendo efectivos. Pero llega el 2-1, te da un poco más de tranquilidad y lógicamente ese gol ya sobre el final, te quita toda esa presión de encima, sabiendo que ya estás clasificado. Pero, si somos sinceros, este equipo hoy no pasó mayores aprietos, mayores apuros para clasificar. Ahora, y no quiero sonar agua fiesta, porque ha clasificado la máquina y hay que felicitarlo. Pero este equipo debe mejorar muchísimo. ¿En qué departamento? Si quiere avanzar contra el cartaginés en ese cruce de octavos de final. ¿En qué departamento diríamos, Jimmy, que tendría que mejorar? ¿Qué aspectos del juego que se le vio? Pero, hablemos del partido de hoy en casa, porque le va a tocar enfrentar a un rival de más jerarquía como el Sport Cartaginés. Sí, yo creo que la idea se mantiene, entendemos a qué pretende jugar el técnico Héctor Vargas, pero sus figuras tienen que sobresalir más, tienen que brillar más. No pueden depender solo que Roca aparezca allá a los goles, especialmente en Liga. Tendrán que aparecer y también aportar más el Pedro Baez, el Carlos Bernal, el propio Lacayo, que cerró muy bien el torneo pasado, para hacer más y mejores opciones de ataque en Real España. En el trabajo defensivo, yo creo que el técnico seguirá trabajando con lo que tiene y esperamos más solidez en todos los aspectos. Creo que en un análisis general, pues sabemos que en Real España, insisto, lo que debe suceder es que vaya mejorando. O sea, que cumple la asignatura de pasar, de ganar la llave frente al Real Esteli, pero no la asignatura del juego. ¿El juego todavía está, digamos, como a deber? No, yo creo que sí, porque puede ser mejor, porque sabemos el potencial que tiene, porque sabemos la capacidad y la calidad de sus jugadores. Por eso creemos que puede jugar mejor, porque ya lo ha hecho antes Real España, por estos mismos futbolistas. Está empezando una nueva temporada, lo agarró de lleno con una eliminatoria que pudo ser más compleja. Le tocó un rival de cuidado, que ya ha tenido estos partidos internacionales. Pero lo que señalamos es porque creemos que con estos jugadores que tiene Real España puede jugar mejor. Fue superior a su rival, o sea, fue superior a su rival, pero puede hacerlo todavía mejor. Consigue Héctor Vargas nuevamente una clasificación en una liga con CACAF, tomando en cuenta lo complicado que sobre todo ha sido para él los partidos en la liga de campeones de la CONCACAF. Ya lo había demostrado con Maratón, ahora lo hace con el Real España, superando esta llave. Pero yo lo veo un poco a usted inquieto con el tema de lo que viene. Sí, sobre todo por el rival, porque, y ojo, ayer hablábamos de temor, ¿no? Sino que el respeto, y creo que en este caso el Cartagena son dos, tres escalones arriba de este rival que tuvo el Real España en esta instancia. Celeste Lee, sí, un equipo luchón, con buena actitud, tuvo buen fútbol en varias facetas de los dos juegos, pero sabemos lo que significa enfrentar a un equipo tico. Y es por eso que la exigencia desde hoy, hoy clasificadas, celebradas, estás contento, pero ya tienes que estar pensando cómo resolver la llave contra el Cartagena. Lógicamente, hay que ir partido a partido porque vas a tener juegos de la liga en medio, tenés un clásico el domingo. Es una buena oportunidad para seguir consolidando la idea para el equipo de Vargas y llegar de la mejor manera a este duelo contra el Cartagena. Estoy inquieto por eso, por la calidad del rival al que vas a enfrentar en los octavos de final.